Llegó la mami, la rey no la dura, una bugari El mundo está loco con este party Si tengo un problema no me pone chary No vuelvo a los títulos, yo te lo chary Pues siempre primera, nunca secundary Apenas con doom, doom, con mi boom, boom Y le tengo ando zoom, zoom, oh Miami Y no se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready, pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una, no hay limitaciones Y yo no me cree, pues me toca mostrárselo Se prefería watch it slow, mo, 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 mo Yeah, booty hypnotic, I keep one more, mo, 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 mo